Hemos venido a Barcelona junto a Case for Change para contaros cómo el programa de M-Schools está potenciando el conocimiento de la siguiente generación en España a través de las tecnologías móviles. Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Somos Raquel y Sergio de Road to Wild y estamos en el Instituto Ernest Juk en Barcelona. Mobile World Capital Barcelona, que cuenta con el apoyo institucional de compañías como Telefónica, Vodafone y Orange, promueven una nueva manera de enseñar y aprender con el uso del móvil para fomentar la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor en las escuelas. El programa de M-Schools se desarrolla en colaboración con la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y GSMA. Pues el programa de M-Schools de alguna forma lo que busca es acercar la tecnología móvil a los centros escolares para que los chicos y chicas puedan aprender con la tecnología móvil en vez de aprender con el tratamiento. Esta ayuda al profesorado para que puedan desplegar tecnología en el aula de forma eficaz y que mejoren las competencias digitales y el conocimiento del alumnado. Entonces vemos que desarrollan su propia app, crean su propio proyecto, aprenden cómo montar una empresa, aprenden pues cómo hacer un plan de marketing, un plan de negocio. Estaba hablando también con algunas de vuestras compañías de Peléas que me han estado contando un poquito, pues qué están haciendo ellas ahora mismo, porque ellas están ya metidas en el programa, pero quiero saber un poco pues vuestra experiencia. Una aplicación que básicamente lo que hacía era relacionar personas que tienen espacios, que otras personas pudiesen aprovechar este espacio para crear cultura. Bueno, chicas, ¿qué tal volver a decir ustedes después de tanto tiempo? Es como muy raro. ¿Sí, no? Sí. ¿Recuerdas? Decidimos presentarnos porque parecía interesante, en verdad, y no sé, fue como muy ilustrante para vivir una experiencia así como en un concurso con tecnología y cosas de estas, pues… Y claro, cuando vas allí lo que realmente vas a aportar, tu idea y a darle todo el empeño de que realmente puede ayudar a la sociedad. Es un sector que, bueno, que está cambiando y cada vez hay más chicas. ¿Crees que os animo a tomar la decisión de estudiar las carreras que estáis estudiando ahora? Sí, yo siempre lo digo, yo creo que hay pocas chicas estudiando este tipo de carreras porque, por ejemplo, informática es un adaptativo. Si nosotros no la hubiéramos escogido, nunca hubiéramos llegado a programar. Por lo tanto, es muy difícil que una chica se interese por algo que no ha hecho nunca. Entré en el aula y les dije, bueno, hemos pensado que al final no vamos a hacer la clase como habíamos pensado hasta ayer. Vamos a cambiar el proyecto y vamos a hacer un proyecto que se llama M-Schools y que vamos a trabajar el tema de aplicaciones móviles en el aula. Y poco a poco vi que había equipos que cada vez que tenían una idea y que creían en la idea, era muy fácil motivarlos con el proyecto y se iban enganchando. O sea, que lo que era importante como motor era tener una idea. El truco estaba en generarles dinámicas creativas para poder llegar a tener una idea buena y en el momento que tenían una idea se iban enganchando. La manera de desbloquear es el profe que me explica cómo es. Bueno, a mí me cambió la forma de ver el sistema educativo y la manera de enseñar. Llevamos todo el día hablando con diferentes personas, tanto profesores, alumnos, sobre tanto el papel de la tecnología en la educación y el papel de la mujer dentro de la tecnología. Y la verdad es que ha sido una experiencia súper enriquecedora ver todos los puntos de vista, pero sobre todo ver de palabras de los alumnos cómo se sienten dentro de un programa de estudio. Hay que preparar a la próxima generación para un mundo más conectado, dándole las herramientas que necesitan para prosperar, fomentar su espíritu emprendedor y todo ello de la mano de la tecnología móvil. Muestra tu apoyo a proyectos como este, que son muchos en todo el mundo, dándole me gusta, comentando y compartiendo este vídeo. La conectividad móvil ya ha transformado millones de vidas en todo el mundo. No nos detendremos hasta que hayamos creado un futuro mejor para todos. Recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más historias y aventuras que hemos contado hasta el momento y ayudarnos a seguir creando Case for Chain.